Muy buenas tardes, muchas gracias por estar en sintonía de Onda Uned y hoy pues tenemos el gusto de conversar con el doctor Bruno Simoes, él viene desde Brasil y es justamente, tiene un postdoctorado o viene del postdoctorado en Psicología de Colonial de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro y precisamente está conversando con nosotros sobre el golpe que se dio en Brasil en la época en la que Dilma Rousseff fue destituida como presidenta de Brasil y las elecciones que se están dando actualmente en ese país sudamericano desde una mirada psicopolítica, él viene a Costa Rica gracias al apoyo del Departamento Ecuménico de Investigaciones el DEI que es una ONG y pues también que en una charla que se dio en la Universidad de Costa Rica el pasado martes 16 de octubre pues estuvo compartiendo con Costa Rica este tema cuéntenos don Bruno para iniciar un poco hacerle el contexto a quienes nos escuchan de qué fue lo que pasó en Brasil nosotros escuchamos acá de la destitución de doña Dilma Rousseff el ascenso de don Michel Temer al poder y pues ahora estas elecciones en que el candidato Bolsonaro que está a punto de ser presidente de Brasil pues tiene unas posturas muy preocupantes incluso calificadas de fascistas háganos un poco un resumen de cómo llegamos a esta situación en Brasil que ha pasado en Brasil que en los últimos 20 años desde 2006 cuando el gobierno del PT está 2003 la verdad cuando el gobierno del PT toma partido de los trabajadores toman empezó un proceso de muchos avances en nivel social entonces hay muchas cosas que yo puedo puedo señalar un dado solamente para que se para que entienda el volumen de la cosa 30 millones de personas salieron de la pobreza y fueron llamadas capa media o algo así entonces junto con eso muchos otros avances en el campo de la educación en el campo de los derechos en fin en todas las dimensiones de la sociedad eso todo ha dado creado un clima de mucha de mucha que los opositores sabían que el campo por la democracia como no como la concebimos seguramente el marco del campo democrático popular de los partidos de la izquierda del partido de los trabajadores no lograrían más perder las elecciones por nada y el contexto todo, el contexto internacional, el contexto todo pedía que se pusiera un otro tipo de proyecto ahí un otro tipo de proyecto que no fuera un proyecto democrático popular y por ese motivo a partir de 2014-15 con la victoria de Dilma Rousseff se empezó un proceso muy fuerte, muy denso con muchos aspectos de la elite brasileña para derrumbre de Dilma Rousseff que efectivamente ocurrió en el impeachment en 2016 por motivos absolutamente no sé cómo decir eso en español pero no había crimen posible no había crimen para... es claramente un golpe político para derrumbre de las fuerzas democráticas populares del gobierno con eso subió su vice Michel Temer que tiene... que hace parte de un grupo político de Brasil muy corrupto, muy malo y que en todo este tema trató de implementar este proyecto un proyecto altamente neoliberal, altamente privatista, de corte de recursos de áreas como salud, educación, altamente misógino, altamente racista de corte homofóbico y cosas de ese tipo y que la verdad fue solamente... estaba solamente ahí una preparación para una profundización que pasaría ahora con las elecciones en ese sentido Jair Bolsonaro es un representante digamos más extremo de un proyecto que está en curso en Brasil ya hace algún tiempo Ahora, vamos a ver, tenemos un... uno empieza como a preguntarse cómo esto pudo ocurrir, o sea salen de la pobreza 30 millones de personas eso si mis cálculos no me fallan es alrededor de un 15% de la población brasileña Las personas, digamos los grupos tradicionalmente excluidos, más pobres, más rurales deben haber sentido mucho apoyo en las políticas del PT y son mayoría en la población, porque la mayoría de la población brasileña no es esta élite, ¿verdad? ¿Cómo es posible que este apoyo popular parezca haberse desvanecido tanto? Sí, me parece que ahí tenemos un tema muy fuerte de la creación de una narrativa anticorrupción Ya he pasado en otros momentos en Brasil que cuando querían desestabilizar gobiernos populares o gobiernos democráticos o gobiernos que tenían este carácter más volvido para la mayoría de las poblaciones explotadas siempre ha surgido esa idea de la corrupción como una manera de deslegitimar estos procesos entonces ahora está pasando lo mismo entonces desde 2014 como ha dicho y la verdad este proceso empieza en 2005 aún en Lula ya están ahí desde 2005 haciendo algunos esfuerzos o muchos esfuerzos para que pasara un proceso como ese que pasó con Dilma Rousseff en 2015 pero ahora ya tenía como las condiciones estaban mejor más eso que me pregunta es claramente hubo un proceso muy denso, muy intenso de creación de una narrativa todos los días en las medidas de distintas formas anticorrupción, antipolítica y sobre todo antepartido de los trabajadores claro, se intentó principalmente en el centro ante Luis Ignacio Lula da Silva pero eso no lo logró pero todos los otros lo lograron, suceso entonces se creó un clima un clima de antipete y de anticorrupción que digamos se explayó en la población de Manuel Grau pero anti Lula no y por eso que Lula está encarcelado porque si fuera candidato seguramente ganaría y muy probablemente en primera juventa vuelta y vamos a ver tenemos un escenario mediático si mal no recuerdo en números o Globo que es el principal digamos y en Costa Rica conocemos a O Globo por las novelas brasileñas que son famosas en este país la que produce muchas de esas novelas es O Globo también hay una industria cultural muy fuerte del movimiento pentecostal también que en Costa Rica se refleja también en las telenovelas como Moisés como Grau y otras telenovelas muy exitosas pero que también tienen medios de comunicación son estos emporios mediáticos justamente los que han creado esta desestabilización en si la Globo si como como el gran cajo jefe que digamos no mas también ahí están la segunda la tercera la cuarta red de televisión de Brasil lo mismo están todo el tiempo y ahora en la en la elección ha entrado duro para tomar eso y hay ahí una específica que es Record que ahí está muy ligada con los neopentecostales y que también ahí está apoyado totalmente a Jair Bolsonaro y haciendo entrevistas con él en fin claramente un apoyo muy macizo y también de los hoteles y jornales y todo eso ¿Qué rol vamos a ver tal vez imagino que ha escuchado usted la traumática elección presidencial que tuvo Costa Rica recientemente donde el movimiento neopentecostal prácticamente estuvo a punto de tomar el poder en el país ¿Qué rol ha jugado el movimiento neopentecostal en el discurso de Bolsonaro porque hay discursos comunes como discurso contra la diversidad discurso del odio xenofóbico hay elementos comunes entre el discurso de Bolsonaro y el movimiento pentecostal en Costa Rica ¿Qué rol juegan en Brasil? Sí tiene un papel importante en la campaña de Bolsonaro ¿no? Ahí en Brasil hay como un grupo de deputados un grupo político que hace que tiene su importancia que llamamos en Brasil el grupo de la Biblia de la Bala y Dubois la Biblia como la Biblia la Bala como la Bala y Ganado que son justamente los grupos de los latifundiarios que crean ganado y otras monoculturas que son el grupo de la Bala que decimos son grupos del armamento de la milicia que defienden el desarmamento de las personas y la salida violenta para todo el otro son la Biblia que son justamente los cortes neopentecostales visiblemente la teología de la prosperidad y que tiene ahí como valores muy conservadores y que están en el Congreso ese grupo Bala Biblia Biblia y Boy es el grupo que más se parece con Jair Bolsonaro que tiene como Jair Bolsonaro es como un representante muy muy es muy muy fuerte es un representante básicamente de este grupo más que de los otros los otros entran como como porque se interesan en algún momento tiene que estar en poder a un candidato que tiene que apoyar en ese momento va a apoyar a Jair Bolsonaro pero el corte evangélico los latifundiarios los de de las armas son así donde Jair Bolsonaro está en casa decimos él es uno de esos tipos cuál es el apoyo de otros grupos religiosos digamos la iglesia católica se ha posicionado otros grupos evangélicos cuál ha sido su posicionamiento si hay hay grupos evangélicos que están yo creo que en esa semana salió una carta de grupos evangélicos apoyando Fernando Radá en la iglesia también la iglesia católica está dividida claro hay grupos más progresistas que están apoyando Fernando Radá y seguro que hay grupos apoyando Jair Bolsonaro no sé de manera tan oficial pero que en lo mínimo están ahí en arriba del muro en Brasil como no dicen ni que sí ni que no pero sabemos que sí porque en este momento quien no se posiciona de manera muy clara contra el conservadorismo está diciendo que está apoyando al otro ¿cuáles son los principales argumentos de Bolsonaro en la campaña? anticorrupción que va a acabar con el partido de los trabajadores y que va a disminuir por ejemplo va a poner armas en la mano de las personas básicamente son eso pero hay una cosa específica de Jair Bolsonaro que son sus afirmaciones altamente nocivas tóxicas todo el tiempo y eso también tiene un apelo que de alguna manera las personas lo consideran sincero sincero se dice acá un poco como si fuera directo en un mundo donde los políticos están totalmente debilitados donde el mundo da política por una narrativa creada y por otro factor y claro está completamente sin confianza en ninguna de la población un tipo como ese que habla las cosas directamente pasa algún tipo de sinceridad de confianza y cosas así entonces tiene un poco eso más una cosa que es importante decir Bolsonaro prácticamente no aparece públicamente porque tiene una todo todos saben no solamente los opositores como los propios defensores de él que ese tipo apareciendo es malo porque no tiene capacidad intelectual realmente es un ser no estoy acá exagerando no tiene capacidad de debater un tema importante para el Brasil solamente lo que pasa es solamente estar todo el tiempo afirmando y reafirmando esas cosas como mujer mujer fea no puedes no 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 te estupro porque es fea mi hijo prefiero un hijo muerto que un hijo homosexual los negros no sirven para procriar cosas de ese tipo de este son como 30 50 100 afirmaciones de esa a cada día me aparecen nuevas es que eso sí eso sabe decir pero a cualquier pregunta más mínimamente más profunda sobre la realidad del país de cualquier aspecto no le sabe responder a nada entonces así estamos incluso hay un no sé si presunto pero un atentado que se ve grabado en un video que es realmente el que lo dispara lo catapulta en las elecciones me parece que una agresión con un cuchillo exactamente hay paralelismos con el candidato que hubo en Costa Rica hace unos meses cómo se ha movido esta segunda vuelta ha habido grupos que ponen en evidencia sus contradicciones qué puede pasar en un escenario que me imagino que en este momento debe estar caldeadísimo en Brasil claro una de las cosas que pasó incluso esa semana yo creo que hoy o ayer salió en un de los grandes periódicos de Brasil está descubierto como Bolsonaro pegó mucha plata de los empresarios para hacer un tipo de anuncio en Whatsapp totalmente legal para promover para hablar mal del candidato opositor hablando muchas mentiras y todo entonces me parece que esa estrategia está como muy fuerte en los últimos tiempos y tiene su espacio del crecimiento sobre el atentado sí ha crecido pero más que todo ha servido para esconder el candidato más que más que la idea que fuera que fuera víctima de un atentado y eso podría hacerlo subir un poco sí claro que me parece que en la primera semana cuatro o cinco o seis puntos pero lo que más ha servido es para esconder porque ahí está siempre no puede aparecer no puede hacer candidatura no puede ir a la TV no puede hacer un debate porque está descansando de su los médicos pedieron para no ir y todo entonces sobre todo eso como como eso lo ayuda a no aparecer y eso está bueno para un candidato como Bolsonaro no aparecer está bueno y como de dónde surge Bolsonaro cuál es su trasfondo político es un es un militar de que es deputado hace 28 26 28 años en la Cámara de Deputados Federal no ha hecho una una ley siquiera la noticia dicen que mismo antes mismo en su en su en su trayectoria militar fue mediocre no fue un militar que tuvo que tuvo destaque por algún motivo no 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 fue el destaque en el mundo militar que ha hecho entrar en la política no todo lo contrario parece que también tuvo una trayectoria muy mediocre también en la en las fuerzas armadas pero él siempre fue deputado y por eso sí eso fue conocido eso eso es su 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 gran digamos su gran aporte no sé cómo se dice eso pero es conocido por ser el tipo que siempre defendió la bandera de la dictadura siempre defendió las fuerzas armadas la dictadura los medios los medios violentos para para resolución de conflicto siempre se puso de manera en contra de manera muy violenta y muy bruta contra todas las banderas de los derechos humanos es casi durante mucho tiempo fue casi un caricato era como si fuese una caricatura aquello que representa lo que hay de peor en la sociedad de manera casi caricata o sea de cierta forma nos recuerda a esas figuras tipo Boris Johnson en Inglaterra Donald Trump en Estados Unidos un poco Marine Le Pen en Francia o sea este tipo de figuras y que al menos en las elecciones latinoamericanas han tendido a estar fuertemente vinculadas con el movimiento neopentecostal igual que en Estados Unidos verdad si si hay 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 una relación si yo creo que pelo menos de manera más más oficial no ha no han dado tan no ha dado no 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 está declarada no está tan aclarada así oficialmente pero sabemos que hay sabemos que es fuerte más así no hay un apoyo claro que hay hay apoyo de dos gran grande gran pastor ese ese en ese último espacio la record que es la la tele de los evangélicos conservadores del fundamentalismo religioso ha apoyado claramente Bolsonaro pero no hay así no es no es un candidato de los evangélicos no 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 se puede decir eso así afirmar eso como si fuera un pastor o como si fuera un no eso no más se sabe que hay una relación muy 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 gran que ven que ven en Bolsonaro un representante muy fuerte de su ideología de su manera de manejar la vida a nivel digamos de discurso como ha manejado el partido de los trabajadores esta segunda vuelta que están haciendo para remontar la enorme diferencia que tuvieron en la primera ronda con Bolsonaro una primera tentativa en empezar a a tentar hacer un acuerdo ético con con Bolsonaro para que Fernando Haddad y Bolsonaro pudiera hacer debate pudiera hacer una campaña ética la respuesta del candidato conservador fue un xingó xingó xingar se dice xingar de ofender ofender ofendió ofendió de la manera más más baja el candidato de los partidos de los conservadores Fernando Haddad entonces hay hay una tentativa de demostrar con argumentos como el proyecto del partido de los trabajadores está muy muy bien bien pensado y que tiene un proceso de continuidad con que había sido hecho en cuanto el 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 proyecto del candidato opositor no tiene nada entonces hacemos una disputa del proyecto pero digamos de adelante de tanta de tantas formas ilícitas de hacer las elecciones de hacer la claro que partido de los trabajadores también se posicionada de manera muy fuerte contra todas las ilegalidades entonces es apuntar a todo lo que la verdad es ese candidato en el sentido de que tu punto de vista económico político social no tiene es un gobierno del golpismo peorado más fuerte más extremo aún en el campo de las estrategias políticas está como completamente corrupto de manera muy en el campo de la costumbre representa un total retroceso en el campo de los derechos humanos de las personas en fin entonces un poco apuntar de distintas formas como él no no sirve para estar en un cargo como la importancia que tiene la presidencia de la república que queda para Brasil como como ve usted el escenario estamos a poquísimos días ya de las elecciones como se ven las cosas si es segundo las últimas entrevistas las últimas encuestas hay una diferencia el Bolsonaro tiene una diferencia de más de 10 puntos al gobierno al candidato del partido trabajador hay un análisis que es posible hacer una virada eso es posible eso ha pasado incluso acá en Costa Rica y vimos otro momento que esa virada ocurrió hay un movimiento en Brasil que está me parece que hoy estaba leyendo cosas que está cada vez más fuerte que le llamamos de o la roja o la onda vermelha para en esta reta final recuperar esta diferencia pero es importante señalar que hay todas las fuerzas contra no estamos en un juego democrático limpio digamos así hay todo hay todo un juego mediático de los campos políticos de los campos del juicio de la policía de todos lados hay una como si fuera un juego marcado para la derrota del partido de los trabajadores entonces eso significa que está difícil pero yo creo que es posible si ganamos si logramos la victoria será una victoria absolutamente histórica porque en este contexto conseguir ganar realmente será histórico ¿Qué se lleva de esta visita a Costa Rica? y para ir cerrando ya la participación ha estado aquí ya varios días justo en un momento histórico que para ustedes es muy fuerte y que para nosotros ha sido un año muy fuerte también ¿Qué enseñanza se lleva para Brasil? Sí una de las cosas que también me manda atención es como cuando hablan de la situación de Brasil hace una comparación con la situación de Costa Rica hace meses atrás con las elecciones que pasaron acá ¿no? entonces me parece que ahí y también aquí en un país donde viven muchos extranjeros entonces estoy en día haciendo trabajo con personas de todos de muchos países aquí en América Latina e incluso de Europa he encontrado esos días entonces una cosa que está fuerte es eso como es un movimiento ese movimiento de extrema derecha está como en todos los lugares ¿no? me parece que esa visita acá en Costa Rica me ha abierto más la cabeza para perceber como en América Latina los países árabes los países de Europa eso está fuerte entonces es una tarea histórica no solamente para nosotros brasileños pero para todos que creen en el mundo en las fuerzas más progresistas en fin ¿cómo tenemos? yo creo que tenemos ahí una una tarea para los próximos años difícil muchas gracias el doctor Bruno Simoes del postdoctorado en psicología de colonial de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro invitado por el DEI Departamento Ecomédico de Investigaciones una ONG también estuvo presente pues en la Universidad de Costa Rica y que es un gusto conversar sobre este reto que enfrenta la patria grande latinoamericana y ante las elecciones en Brasil así que a estar atentos y atentas de lo que ocurre en nuestra patria grande que en últimas también nos afecta enormemente a nosotros mismos y que es parte de todos estos procesos históricos que vivimos a veces creemos que estamos solos pero pues ya nos damos cuenta que son más países los que están viviendo procesos similares a los nuestros así que a informarse y a continuar en sintonía también de OndaUNED.com te hemos acompañado desde nuestro estudio de transmisiones acá en la UNED en Mercedes de Montes de Oca muchísimas gracias y a sintonizarnos también de lunes a viernes a las 8 de la noche por Costa Rica Radio 101.5 hasta luego